En medio de un repunte generalizado de la violencia en las ciudades de Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció en Nueva York nuevas medidas para dificultar el acceso a las armas de fuego por parte de criminales y garantizar que la policía tenga recursos suficientes para responder. El presidente estadounidense viajó a la Gran Manzana para hablar sobre el fuerte aumento de los homicidios y para dar su apoyo a las fuerzas de seguridad después del reciente asesinato de dos agentes en un tiroteo registrado en el populoso barrio de Harlem. La respuesta no es quitar fondos a la policía, subrayó Biden, reiterando su oposición a ese reclamo que se hizo popular durante las protestas contra la violencia policial de los últimos años y que abrazó buena parte de la izquierda del país. En un discurso en la sede del Departamento de Policías de Nueva York, el presidente Biden insistió en que quiere dar a los agentes las herramientas, el entrenamiento y la financiación que necesitan para proteger a sus comunidades. Biden ha ideado un plan para invertir 500 millones de dólares en refuerzo policial en las ciudades y en iniciativas como fomentar las actividades, actividades extraescolares para tener ocupada a la adolescencia, así como crear oportunidades económicas en los barrios más deprimidos, aunque el gasto aún debe ser aprobado por el Congreso. Con la opinión pública cada vez más preocupada por la inseguridad y continuas críticas desde el Partido Republicano, que acusa a los demócratas de ser blandos frente al crimen, el presidente dejó claro que su gobierno no se quiere quedar de brazos cruzados ante el problema de las armas de fuego, que en el 2021 se cobraron en Estados Unidos más de 20 mil vidas sin contar suicidios según el recuento de Gun Violence Archive. Las acciones anunciadas, sin embargo, no representan ni presentan grandes novedades y se centran principalmente en aplicar con mayor rigor normas ya existentes, sobre todo en lo que respecta al tráfico ilegal de armas. Biden, eso sí, aprovechó la ocasión para volver a demandar al Congreso importantes reformas legislativas que por ahora no tienen visos de prosperar, como la prohibición de las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, la verificación de los antecedentes de los compradores de armas o el fin de la inmunidad que disfrutan los fabricantes, ante posibles demandas. La Casa Blanca, que ya presentó el año pasado una amplia estrategia contra la violencia armada, se comprometió a reforzar la cooperación con las autoridades locales, al igual que con las estatales, para frenar el aumento de los tiroteos. En especial, se buscará poner fin al continuo flujo de armas desde estados del sur del país, que en general tienen normas más laxas, hacia las ciudades del noreste como Nueva York, que son mucho más restrictivas para donde esas pistolas y rifles terminan por llegar y son usadas por criminales. También actuar contra las armas fantasmas, pistolas ensambladas de forma casera y que carecen de número de serie que las identifique, cuyo uso ha aumentado un 400% desde el 2016, según cifras dadas a conocer. El actual repunte de la violencia se inició con el estallido de la pandemia del COVID-19 y está afectando a la mayoría de ciudades estadounidenses, llevando en algunos casos, como en Filadelfia, la sexta ciudad del país a récords históricos de homicidios. New York no se ha librado de esa tendencia y por primera vez en una década se acercó el año pasado a los 500 homicidios. La cifra está aún muy lejos de los peores momentos. En 1990, la ciudad de Nueva York registró 2.200 homicidios y de los niveles de violencia de otras ciudades como Chicago, que son menos de un tercio de la población, superó en el 2021 los 800 homicidios. En la Gran Manzana, sin embargo, la cuestión ha calado especialmente en la opinión pública tras años de caída ininterrumpida del crimen que llevaron a Nueva York de ser un lugar temido por muchos a convertirse en una de las grandes urbes más seguras del país. Esa preocupación explica al menos en parte la elección de Eric Adams como nuevo alcalde de la ciudad, un ex agente de policía que se distinguió de otros candidatos demócratas por sus mensajes en materia de seguridad y que aseguró que él y el presidente Biden coinciden al 100% en este cambio. Se recuerda que el 22 de enero de este año, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo hoy que la crisis de violencia que afecta a la ciudad debe ser abordada con un plan coordinado que incluya agencias locales, estatales y federales al insistir en que no se la entregará a los criminales. La violencia no nos va a dividir, dijo el alcalde Eric Adams. Debemos mantenernos Unidos. Así es como podemos afrontar esto, dijo a los neoyorquinos que han visto en las últimas dos semanas incidentes de violencia en las calles y en el metro durante una rueda de prensa al concluir la reunión. Las organizaciones dijeron a Adams que hacen lo que pueden para lidiar con la situación, pero se enfrentan a la burocracia de las agencias, lo que dificulta su trabajo. Adams, que juró al cargo el primero de enero y a quien la violencia no le ha dado tregua, aseguró a las organizaciones que cada agencia de la ciudad tendrá un enlace para el equipo de gestión de crisis. El alcalde y ex policía informó que dará detalles sobre las iniciativas que pondrá en marcha para afrontar esa violencia que asegura es ocasionada por un pequeño grupo a los que se propone identificar así como la raíz del problema para combatirles, como prometió durante su campaña electoral. Vamos a diseñar el plan de acción para la seguridad y mostrar cómo llegamos aquí, afirmó en la conferencia tras la reunión de poco más de una hora que se realizó en el condado del Bronx. De acuerdo con Adams, muchos apuntan a la controvertida reforma de la fianza que hubo en la ciudad como una de las causantes del alza en la violencia, pero hay otras semillas que la están alimentando y si no las identificamos correctamente y ponemos un plan para removerlas, no vamos a poder resolver el problema. Insistió en que se necesita de la ayuda de Washington, que ya pidió tras la muerte del policía para detener el flujo de armas que llegan a la emblemática ciudad de Nueva York. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en TVNCTV.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia. Gracias. Gracias.